Con diez cañones por banda, viento empopa toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín, bajel pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín, la luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza el blando movimiento, olas de plata y azul, y va el capitán pirata, cantando alegremente en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul, navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor, veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, allá, muevan feroces graciedos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso reyes, y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho de pecho, a mi valor, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, a la voz de, barco viene, es de ver, como vira y se previene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo tiempo que me condena, colgaré de alguna entena, quizá en su propio navío, y si caigo, que es la vida, perdida ya la di, cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar, son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar de los bramidos, y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.